Hola amigos, soy Julián Castañeda, psicólogo médico y de la salud. Alguien, en realidad no recuerdo quién fue, dijo una frase célebre. El azar favorece a las almas preparadas. Esa frase en sí es muy diciente. No se trata entonces de esperar a ver si nos llega la buena suerte, sino que se trata de que entendamos de que la buena suerte es posible provocarla. Es posible provocar que lleguen cosas agradables a nuestra vida. ¿Cómo? Estando preparados. Estando preparados. Si usted quiere una pareja, lo importante no es ser conquistador y aprender cómo conquistarla o cómo conquistarlo. Hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido contrario. No se trata de ser conquistador, se trata de ser atractivo. Y la mejor manera de ser atractivo no es mirando a ver si estoy atrayendo a alguien, sino llenándome de amor propio. Llénese usted de amor propio. Y se da cuenta cómo llenándose de amor propio, ese amor propio atrae el amor a su vida. Cuando usted se ama, atrae a que alguien le ame. De la misma manera que cuando usted tiene una pareja que no le ama, es precisamente porque esa pareja le está dando de lo mismo que usted tiene en su interior. El vacío interior atrae quien nos dé más de lo que tenemos adentro. O sea, quien nos dé más vacío. Entonces, si usted quiere atraer la buena suerte a su vida, prepare su alma. Preparar su alma es haga todo lo que tenga que hacer por crecer espiritualmente. Por crecer espiritualmente no necesariamente religiosamente, sino por crecer como persona, por arreglarse bien, por estudiar o por hacer algo que a usted le apasione. No necesariamente estudiar, aprender un oficio o algo. Total, para concluir, el azar favorece a las almas preparadas. Prepare su alma, llénese de amor propio, conquiste la vida, ocúpese de hacer cosas agradables, ocúpese de hacer todo lo que tenga que hacer para lograr alcanzar sus sueños. Pero deje los resultados en manos de la vida. Que todo fluya como tenga que fluir. Aprenda a confiar, a soltar, a permitir que el universo conspire a favor suyo. El azar favorece a las almas preparadas. No se preocupe por tener buena suerte. Sea un alma preparada. Bien amigos, síganme. 310-381-6016 Suscríbase a mi canal. Este número que acabo de dar es mi WhatsApp aquí en Colombia. Un abrazo, encantado de saludarlos. La suerte no es solamente por suerte. Prepare su alma y la suerte como consecuencia llegará. No se ocupe de las circunstancias, ocúpese de su vida anterior. Sane adentro y todo lo demás llegará por añadidura. Un abrazo.